Bueno, ya está la sala de emergencia y encontramos un par de posadas por aquí. Muy pintoresco todo. Están los perros, los perros me salieron, son tres, y un cuarto que va ahí, que es un cachorro. Vamos a empezar ahora el fútbol, acá la segunda playa. Está parado de llover y seguimos haciendo algunas tomas por aquí, que el agua ha bajado, miren lo que es esto, un billetón. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Es una lucha. ¿Dónde? Gracias. Gracias. Gracias.